El día de hoy estoy en Leyenda 5 Vamos a tratar de lograr la hazaña de subir a Rey de los Velos con Blue Ice Con la nueva carta de la nueva estructura, la fusión definitiva Aprovecharemos que estamos jugando Blue Ice para revisar si realmente vale la pena comprar la estructura Aunque sea solo por la carta mágica Ya les digo de una vez que por la trampa para mi no vale absolutamente la pena comprarla por la trampa de los maos oscuros Y bien, tenemos por acá monstruo renacido Ya nos vamos olvidando del Chaos Max Y esto es efecto Poli Tenemos Normal Summon del dragón blanco de ojos azules Y vamos a dejar dos sets Poli y fusión definitiva Efecto Nos vamos a traer Mira, me puedo traer al alternativo Que es este O me puedo traer al dragón blanco de ojos profundos Me voy a traer al alternativo Para ver si aguantamos en el siguiente turno No, mejor al dragón blanco de ojos profundos Esta carta está infravaloradísima De verdad, es que es una carta muy buena Pero no todos la juegan De hecho no muchos la conocen Solamente hay una copia de esta carta en el juego Y es muy buena Nos dice que cuando uno o más monstruos ojos azules Boca arriba que controla son destruidos en batalla O por el efecto de una carta de tu adversario Y tienes un monstruo de tipo dragón en tu cementerio Puedes invocar esta carta de modo especial Desde tu mano Y si lo haces Inflige 600 puntos de daño a tu adversario Por cada monstruo de tipo dragón Con nombres diferentes en tu cementerio Si esta carta es invocada de modo normal o especial Selecciona un monstruo de tipo dragón en tu cementerio El ataque de esta carta Se convierte en el ataque de ese monstruo Si esta carta en el campo Es destruida por el efecto de una carta Destruye todos los monstruos que controla tu adversario La verdad es que es una carta muy, muy buena Tenemos por acá al dragón blanco de ojos profundos O ya Hacemos solamente 600 Solamente tenemos un dragón Y ganamos 2500 Porque le copié, digamos, le copiamos el ataque al monstruo Tenemos al alternativo El alternativo nos sirve muy, muy bien para baitear El alternativo es un baiteo excelente Si tienen alguna staple Casi siempre se la van a tirar al alternativo No siempre Pero casi siempre Como es el caso de ahora El alternativo es mi pastor Y vamos a encadenar Fusión definitiva Vamos a cargar a su blue eyes Y no he hecho normal summon Bueno, su blue eyes Que es mi blue eyes, verdad Explosivo Con este crack Y con este crack Si o si Aparte que necesito el espacio Destruir una carta sin seleccionar Si el rival no tiene nada raro Yo creo que ya le ganamos A que me refiero Con nada raro Que no tenga una prisión Una prisión No es que una prisión Ni siquiera nos frena Algo raro Una Canavia No, no sobrevive Aunque arribas No sobrevives Pegamos 3500 Con el de ojos profundos Y luego pegamos 4000 Y listo Bien jugado Pero No lo suficiente Para Aguantar Tantos camiones Tantos camiones De tanto ataque Es que pocos mazos Te aguantan Demasiados camiones Obviamente un Dark Hole Y pal río Pero por eso Estamos llegando Llevando A la infravalorada Carta del dragón blanco De ojos profundos Quiero que sea La hazaña Ya vieron que la fusión Es buena La nueva magia De fusión Si funciona Nos ayuda a recuperar Monstruos del cementerio Es lo bueno Solo nos recupera Blue Eyes Y alternativos Nada más Racha de 3 victorias Si gano Subo De rango O bueno Subimos Porque yo sé que Que me están dando Todo el apoyo Mano Regular a mala Necesito una melodía Necesito algo Para buscar Lo bueno De todo esto Es que Mira La skill Te arregla la mano Pero con una melodía Estoy joya Dimensión No voy a poder Hacer caos max Vamos a mandar Al cementerio Vamos a mandar Al blue eyes Siempre manden Al blue eyes Siempre manden Al blue eyes Para poder Activar El efecto Del dragón Del abismo Si no hay blue eyes Los monstruos Los monstruos que tu te robas Con la prisión Si pueden pegar Exit 4 Araña y a mimir Araña y a mimir Es que Konami ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Dime Que mal Que mal Es el que yo te he hecho Que mal Yo te he hecho Llevo 12 fake bailar Llevo 3 melodías Con a mim Que mal Yo te he hecho De verdad Dímelo Veme a los ojos Sé honesto conmigo Y dime Que mal Yo te he hecho Yo no te he hecho Ningún mal Estaba De verdad Estaba esperando A que me lo destruyera Para poder bajar Al Infravaloradísimo Dragón blanco De ojos profundos Pero no se dio Nos quedamos A dos victorias Si yo les digo Que no es la primera vez Ya me he quedado A dos A una victoria Aquí me quedé Vean nada más Me he quedado A dos victorias Desde hace como Tres horas Llevo como Tres horas En el bucle De Si gano este Y la otra Cojo Si gano este Y la otra Cojo Pierdo De repente Me desanimo Y digo No va Nuevamente la racha Rachita Derrota Nuevamente la racha Lo peor es que Ni me bajan Si me hubieran bajado Ya leyenda 4 Yo creo que Ya desistía De intentar subir A King of Games Pero lo peor Es que no me bajan Entonces Como no me bajan Digo ok Solo son 5 Solo son 5 Solo son 5 Y así ya se me fue Desde el mediodía Hasta la hora En la que están viendo Este video No se ni Cuanto tiempo Habrá pasado Pero así ya se me fue Porque digo Nada más son 2 Que son 2 2 no es nada Activamos skill Blue ice Acá si vamos a poder Bajar al A chaos max Que tendrá La trampa Puede ser Si ya Una vez que tenemos A la forma del chaos Y obviamente A las melodías En mano Ya tenemos Dragon Chaos max Como no he hecho Normal Voy a traer un blue ice Y un chaos max Solo porque no he hecho Normal Si ya hubiese Hecho normal Traía mejor Al alternativo También podría Recuperar al blue ice Bajar al alternativo Vamos A traernos Ok Forma el chaos Lo bueno es que Si me destruye Bajo Bajo al dragón blanco Ojos profundos Entonces Problema Los que quieras Papá Aquí Floodgate Traphole Y a Mimir Pobre mero Me ha piado de ti bro Y ahorita Fuerza al espejo Cromante Y a Mimir Ya este era King of Games Tu y yo Sabemos Tu y yo Tu prima Tu tía Tu hermana Sabemos Que este era Mi King of Games Pero que hizo Konami Me odia Por qué Por qué me odias Konami Yo le doy Le doy sentido A tu juego Sabías que mucha gente Juega gracias a mi Si mi canal No existiera Habría más Mancos Como yo De los que hay En estos momentos Vamos a intentar Hacer nuevamente La racha Pero no creo No creo ya Ya estoy Estoy cansado Pepe Ahora La nueva estructura Vale la pena Para jugar Los Blue Eyes O es algo Que cambie demasiado Al mazo Blue Eyes Honestamente No Si no quieres Comprar la estructura Realmente No lo hagas Si solamente Quieres sacar Una fusión Definitiva Está bien Puedes añadir Una fusión Definitiva Y lo bueno Es que tienes Al sabio Lo bueno Es que tienes Al sabio Y el sabio Es Es joya El sabio Es muy god Tienes Piedra blanca Y Effect Veiler El sabio Es una carta Muy buena Y Nos estamos Enfrentando Contra Odais Odais Versión Del 2021 Creo es esto El Minotauro Ese efecto Del segundo Burro A doble Efecto Del segundo Burro Cuando esta carta Es invocada A mano especial Puedes mandar Al cementerio O añadir A tu mano Un monstruo Que artista Amigo Ok Otra cosa Tendrá A lo mejor Ya no tiene Nada Porque hizo Cadena Pero al parecer Solo se añadió Al bufón Calavera Croata Tengo una mano Decente Gracias al dragón Blanco De ojos profundos Podemos ganar Porque si bajo algo Y el rival Me lo destruye Por efecto Nos traemos Al dragón Blanco De ojos profundos Y Voy Lo va a hacer Reina Dragoon Genio Dice Monstruos De nivel 5 Mayor que controles No Esto solo puede Convertirse En un nivel 4 Nada más Alternative Dragon Solo si tienen Al alternativo De turno 1 Bájenlo Destruyan Activan Skill Tiramos Tiramos No Chaos Max Ni modo No No puedo hacer Chaos Max Porque no tengo La melodía Perfecto Forma del Chaos Puli Forma del Chaos Está bien A ver Tiene que ser Si o si Blue Eyes De todas formas Si me lo llega A destruir Pues ya tengo A mi Mi mamadísimo Pegamos No sé si le gano Creo que si le gano No Ah si Si le gano Acabo Listo Adiós Ya casi Hubiéramos Llegado A rey De los Duelos 2 Casi Casi Hubiéramos Llegado A rey De los Duelos 2 Porque Llevamos No sé Ya cuántas Victorias Solamente Una Derrota Pero lo Importante Es Ganar La Buena Creo Que si Ganó Esta Partida Llevaría Como 9 1 O algo Así Es que Es Super Absurdo Super Absurdo Ese Tema Con Los Blue Eyes Igual Ayer En directo Estuve Full Wind De repente Me agarró Una racha Bastante Mala Donde Casi Me bajan A Leyenda 4 Pero Seguimos 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 Péndulo Rabioso En 2024 Esta Mano Con esta Mano Tenemos Al Chaos Max Dragon Y Vamos a Ver Que es Lo Que hace El Rival La La Ya No Está Tan Rota Porque Ya No Te Da Al Artista Amigo Extra O sea Ya No Tienes Un Level 4 Extra Que Siempre Te Ponía La Skill Yo Creo Que Brick Yo Cuando Juegas Blue Bots Ya No Brick Ya No Existe Carta Añadida A la Mano Mago Fusa Dragon Otro Alternative Dragon Alternativo De esta forma Solo puedo Bajar Uno Por Turno De Manera Especial Y Tiramos Esto A la Mano Monster Reborn Papa Si Tienen La IDP Es El Momento Adecuado Perfecto Adiós Mi Queridísimo Chaos Max Este Turno No Será Pero Igual Creo Que Le Hago TK Pegando Es Puro Y Duro Si Pego Puro Y Duro Gano Ya Pega No Puede Llevar Kid God Ni Nada De Eso Bueno Precisa Espectro Si Pero Un Kid God No Lo Puedes Llevar Tienes Como 37 Cartas Limitadas Aunque No Recuerdo Si Limitadas A Dos Tienen Los Odais Creo Que No Ok Dos Más Esto Pasó Rápido Pasó En Cosa De Diez Minutos Que Seguimos Con La Misma Racha Dos Más Solo Dos Con Solo Dos 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 Nada Más No Pido Nada Más Solo Dos El Gran Zetokaiba Nos Toca Segundo Gracias Activo Activo Dimension El Rival No Activa Dimension Y Es Una Mano Regular Zona Pero Es Jugable No Es La Mejor Mano Pero Es Bastante Jugable Una Mano Casi Perfecta Es Blue Eyes Más Alternativo Ah Mira Perfecto Esto Me va A ayudar Mucho Porque Así Puedo Tirar Al Espíritu Y Ya Me Diste La Melodía Y A Menos Que Me Estés Jugando Un FTK No Creo Que Me Ganes No Está Jugando Galaxy Ice Galaxy Ice Dragon O sea Fotónicos Como Algunos Le Pero Pero La Pregunta Ahora Es Que Me Enfrentaré En la Última Partida Que Me Enfrentaré Grito Plateado No Es Que Mira Tengo Todo Ya Saben El Baiteo Si No Activa Su Efecto Adiós Que Tira Que Tira Que Tira Estoy Pensando Que Este Crack Es Buena Carta Porque Se Recupera Lo Que Tira Tiene Que Tirar Dos Horrible Horrible Señores Pobre Hombre Tenemos Skill Si Tiramos No Creo Que Me Deje Hacer Todo El Combo Pero Bueno Igual Vamos A intentarlo Por Revivir A Su A Su Propio Galaxy Ice Pero Necesito Por Por El Caos Ahora Sincro Shocker Espiritual Forma El Caos Vamos Voy Voy a Utilizar Al Blue Ice De La Mano Por Que Porque Lo Voy a Revivir Osea Necesito Revivir Al Otro Blue Ice Y Necesito Además Otro Para Poder Activar El Efecto Del Dragón Del Abismo Entonces La Jugada Tenía Que Ser Así Y Uff Última Partida Última Partida Estoy Temblando El Tío Lorenze Detecta Parkinson A los 27 Años No Lo Puedo Creer Estoy A Una Partida Si No Lo Si No Lo Logro Recuerdenme Como Lo Que Fui Si No Lo Logro Recuerdenme Como Lo Que Fui Un Héroe Una Persona Que Puso Por Encima De Cualquier Otra Cosa La Albañilería La Arquitectura Siempre Promoviendo Los Valores De Construcción Si Un Consejo Te Puedo Dar Es Que Jamás Construyas En Casa De Tus Suegras Y Que Siempre Confíes En Un Mazo Blue Eyes Es Mi Mejor Consejo Tenemos Mano Para Chaos Max Eso es Una Ventaja Tener Mano Para Chaos Max Es Una Ventaja Increíble No Me Hagas Dudar Por Favor De Querer Invocar Al Espíritu Ok Sushis Esta Es Una Venganza Konami Eres Eres Malvado Konami Por Que Porque Esto Es Una Venganza Esto Es La Venganza Konami Me Quitó Una Promo El Sushi Y Ahora Es La Venganza Pero Tengo Miedo Porque Los Sushi Si Pueden Llevar Si Pueden Llevar IDP Ahora 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 Esto Hace Target No Tengo Miedo Miedo Ok Ok Me va a dejar Doble Exit Bueno Aparte puede activar el efecto de su mono Ya vimos que lleva book of money Ya vimos que lleva book of money Entonces Mostró dos book of moon Por lo que la sed Lo más probable es que no sean magias Es que sean trampas Eso es muy probable Roba Si coloca Eso de acá va a ser El El book Dragón del abismo De ojos azules Uff A ver Vamos a activar la habilidad Dimensión Tiramos Al espíritu Si La skill Ya la active Ahora Si yo activo Melodía Y tiro Pedrita Aparte de que voy a poder Recuperar algo Me voy a poder traer Uno y dos Ahora si Es que lo que queremos Es blue eyes En campo Estoy nervioso No sé No sé que sucederá Pero estoy muy nervioso A ver Tira 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 lo que tengas que tirar Ya Ahora Tíralo ya No me hagas sufrir Tira el IDP Adiós al mamado IDP Está bien Bien Excelente 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 No sé por qué No la tiro antes La verdad Lo desconozco Totalmente Pero Acá tenemos Un problema Ok Vamos a bajar A blue eyes Activamos Monstruo Renacido Porque si no No va a activar El abismo Tiene Diddy Cuervo No No tiene Diddy Cuervo Ya andaba siendo Bien aguado Ya andaba siendo Aguado Papá Forma del caos No Yo creo que tiene Un Cosmic Este timing Es de Cosmic Tifón Cosmic Tifón Cosmic Tifón No hay más Si no es Cosmic Es Tifón Y si no es Tifón Es Cosmic Si 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 Ay mi madre Ay mi madre El bicho El bicho El bicho El bicho Ay mi madre Ay Mi Madre Llegamos No hay timing Llegamos 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 A rey De los duelos Con Blue Eyes Llegamos A rey De los duelos Con Blue Eyes Llegamos Por fin Por fin Konami Cuantas Te pedí De verdad No sabes Cuantas Te pedí No sabes Cuantas velas Te puse En mi casa No sabes Traigo Rodilleras Konami Por ti Traigo Rodilleras No lo puedo Creer Llegamos A rey De los duelos Con Blue Eyes Como no Como no Quien dice Que no se puede Quien dice Que vengan Aquí Que me digan En la cara No se puede Claro que se puede Claro que se puede Y lo acaban De ver En vivo Sin cortes Que hora es Son las 7.46 En una hora Por mucho No Bueno Se me va a tardar De editarlo Como en dos horas Tienen el video En el canal Llegando aquí A UpGames Con Blue Eyes Espero que les haya gustado Dejen su like Apoyen de verdad Suscribiéndose De verdad chicos Apoyen porque Este contenido Lo hago Para ustedes Les voy a dejar El link En la descripción Copiamos de una vez El url Porque a veces Se me olvida Yo me despido Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.